Y mi vida profesional la inicié desde esa fecha trabajando en una compañía pequeña que perforaba pozos buscando petróleo, agua y hacía también trabajos hidroeléctricos, de hidrogeología, perdón. En el año 87 ingresé a BP y con BP pues estuve todo el tiempo hasta el año 2011. En el 2011 BP Colombia fue vendido a Ecopetrol y Talisman y terminé mi relación laboral con Equión en enero de este año. En el caso de Equión pues los contratos de asociación fueron devueltos a finales de febrero y entonces la compañía desde el punto operativo cerró sus actividades. Durante todo este tiempo, estos más de 30 años pues he trabajado toda la cadena de valor de exploración y producción desde estudios regionales, inclusive hasta abandono de pozos y he tenido que trabajar partes económicas de los proyectos cuando trabajaba en grupos de nuevos negocios. En cuanto a áreas que he trabajado pues está el Piedemonte llanero en Colombia lógicamente, el Piedemonte en Bolivia, en Venezuela y para áreas offshore he trabajado en el Golfo de México y en Angola. Bueno, entonces lo que pretendo con esta charla es darles una idea muy general de estos temas. Son temas que tienen mucho de dónde ser estudiados y trabajados, hay muchas publicaciones, pero voy a tratar de darles un poquito de ejemplos de cosas que me han sucedido durante esta vida laboral. Vamos a iniciar entonces. La agenda que vamos a seguir son estos 2, 4, 6, 7 puntos. Digamos que más o menos el 60 a 70% del tiempo aspiro gastarlo en los primeros 4 puntos que son para mí los más importantes. Los últimos 3, sin decir que no sean importantes, les voy a dedicar un poquito menos de tiempo dependiendo de cómo nos vaya. Aspiro que los gastemos del orden de hora y media más o menos y dejar media hora de preguntas de mi parte. Si es necesario quedarse después de las 9, pues en este momento no tengo ningún problema. Vamos entonces a iniciar con contexto y quería recordar este diagrama que fue presentado en la sesión de análisis de Cuenca por Chahit. Veo que está presente en la charla, espero no estar contradiciéndolo en algo. Pero él nos mostraba cómo todo el proceso inicia desde análisis de Cuenca, pasa por estudios de prospección, llega a prospectos, hasta que se llega a la perforación. Nosotros en este momento vamos aquí, vamos al final de la etapa, vamos a prospectos, y estamos, digamos, ya acercándonos a la decisión de proponer perforar un pozo. Esa decisión de perforar un pozo, si tomamos otro de los diagramas que han sido presentados, no sé si esta la presentó Chahit o Fabio, o Víctor, alguno de ellos, donde se hablaba del sistema petrolífero, pues veíamos que ya cuando llegaba a nivel prospecto, hay, digamos, dos, perdón, activo de pronto aquí, este, sí, un momento. Vamos a hacer este. Digamos que cuando uno mira los factores que está uno mirando a nivel de prospecto, hay uno que para mí es muy importante y es el costo. Ya estamos entrando a una zona donde los costos son altos, donde el capital que se compromete es alto. La investigación está principalmente relacionada con la trampa, y la existencia o no, pues, es condicional, porque, pues, tenemos que tomar el riesgo de perforar un pozo para ver si encontramos o no hidrocarburos. Entonces, voy a dejarles, voy a hablar un poquito de costos muy someramente. En la siguiente sesión va a ser mucho más detallado, pues, este tema. La palabra riesgo, incertidumbre, ha sido mencionada varias veces en las diferentes charlas. Voy a tomar ahora un diagrama que presentó Patricia acerca de incertidumbre. Ella nos mostraba una línea geológica y cómo esa misma línea geológica podía ser interpretada de diferentes formas y, dependiendo de la especialidad de las personas, iba a tener una tendencia a mirar o a ver, digamos, algunas características más que otras características, dependiendo de la experiencia de las personas. ¿Cuál de los cuatro modelos que mencionaba Patricia es el real? Pues, digamos que todos con la información que tenemos es aceptable. Entonces, aquí la incertidumbre es cuál es el modelo que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a la siguiente y miramos uno de los diagramas, creo que esta fue de Susy, si no, si estoy bien. Ella nos hablaba, aunque hablaba de la roca almacenadora, sello colocó esta gráfica donde se tiene una gráfica de porosidad contra permeabilidad y los diferentes valores que se pueden presentar, digamos, para una arenisca con buen cemento y una arenisca de grano fino. Incertidumbre en este caso, en esta gráfica, es que de acuerdo a estas líneas, pues, uno puede hablar de porosidades entre 13% al orden de 17%. Y para arenisca de grano fino, puedo hablar de 26% a más de 35%. Entonces, estos términos no son ajenos a ustedes. Y vámonos al segundo punto de la agenda, que es vamos a definir riesgo de incertidumbre. Entonces, lo que me gustaría que hicieran es, aquí hay una serie de preguntas, qué es riesgo, qué es chance de ocurrencia, qué es incertidumbre, análisis de riesgo, manejos de riesgo. Quisiera que me escribieran por el chat qué entienden ustedes como riesgo, una definición corta de lo que ustedes creen que es riesgo. ¿Por qué? Porque es muy importante en estos temas tener un lenguaje común. Que cuando hablemos de riesgo de aquí en adelante, más o menos tengamos la misma idea de lo que estamos hablando. Entonces, les agradezco si me pueden escribir en el chat que consideran ustedes que es riesgo, por favor. Posibilidad de pérdidas, probabilidad que suceda algún evento, a ver quién más. Probabilidad de que ocurra un suceso, probabilidad de un evento genere daños. Vamos, vamos, la idea es que participemos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estas personas que escribieron el riesgo, todas están correctas. Aquí lo importante para tener en cuenta es que si se trabaja en una organización o en una compañía, ese término riesgo sea común a todas las personas, que todas las entienden. Entonces, las personas que respondieron, Nicolás, Julián, Eliana y otras personas, esa puede ser la definición de riesgo en sus respectivas organizaciones. Para nuestro caso, vamos a definir riesgo como una amenaza de pérdida. Y en el caso de acercarnos ya a la perforación de pozos exploratorios, pues es la plata que arriesgamos al proponer que se perfore un pozo exploratorio. Esos costos de pozos pueden ser del orden de 500 mil dólares, pozos muy someros en zonas con muy buenas locaciones, 80 millones de dólares en el Piedemonte Llanero, donde pues el terreno hace que sea necesario construir plataformas, es demasiado costoso. Y para pozos de aguas profundas puede valer del orden de 150 millones a 250 millones de dólares. Entonces, riesgo es una amenaza de pérdida, ¿no? A alguna de las personas lo respondió en esa forma. Y el chance de ocurrencia es la probabilidad que ocurra ese riesgo que estamos nosotros hablando. Incertidumbre lo mencionamos nosotros anteriormente, posibles resultados, puede ser un rango de valores como la porosidad, una distribución continua, pueden ser modelos discretos, en el caso del ejemplo de Patricia, cuatro posibles modelos, puede que existan otros que inclusive no están capturados ahí. Y hay dos temas que en las organizaciones son muy importantes, que es el análisis de riesgo y el manejo del riesgo. Digamos que se entiende por análisis de riesgo, la evaluación integral de los proyectos bajo condiciones de incertidumbre, y el manejo del riesgo es la ciencia de identificar, analizar y responder a los factores de riesgo a través de la vida del proyecto. Voy a presentar más adelante un diagrama que trata de mencionar el tema. Este análisis de riesgo y manejo del riesgo viene principalmente de otras áreas operativas de las organizaciones, entonces pues hay algunas diferencias con ellos que es necesario ser conscientes. Entonces ya tenemos nosotros la definición, riesgo en amenaza de pérdida, chance, probabilidad de la ocurrencia, incertidumbre, rangos. Vamos entonces a hacer el primer ejercicio y para ello voy a tomar esta gráfica que fue la presentación de Mónica, creo que fue, sí, fue la última presentación, donde ella les dejaba una tarea de crear un cleaning cure con esos datos que estaban ahí. Los datos corresponden a pozos, perdón, a campos descubiertos del Valle Inferior del Magdalena, habla el año en que fueron descubiertos desde el 42 hasta el 2017, habla de barriles de petróleo equivalente, la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, los descubrimientos actuales son principalmente gas, entonces se usa un factor de conversión para llevarlos a barriles de petróleo equivalente y la tarea era, graficando en el eje de las X, colocar los barriles de petróleo en forma acumulada, de moda tal pues que diera una curva más o menos de este tipo. Erika me mencionaba que pues ella tenía acceso a las respuestas que habían dado de estos casos y pues digamos que las respuestas que se revisó pues están adecuadas, entonces pues ustedes digamos tienen muy bien el concepto, pero ahora lo que quiero hacer es que tomemos estos datos y vamos a mirar en estos datos cuál es la incertidumbre que podemos tener ahí, qué tipo de información podemos extraer de estos datos inclusive sin tener un mapa geológico, que es lo que generalmente a nosotros nos gusta. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a analizar estos campos, vamos a utilizar Excel y pues aquí hay una serie de preguntas que quiero que ustedes respondan y ahorita les muestro la hoja Excel en la pestaña Campos del Valle Inferior del Magdalena. Las preguntas son, asumiendo que solo existen estos campos en la cuenca de Fina, ¿qué riesgos se tomaron para encontrar estos campos? Para averiguar qué chance de éxito podría tener un pozo exploratorio a perforarse en la cuenca, ¿qué información nos hace falta? ¿Cuál es el chance de éxito en la cuenca y datos estadísticos? Vamos a hacer primero los datos estadísticos y luego vamos a volver a las otras preguntas que tenemos ahí. Entonces, las personas que tienen Excel, que lograron abrir la tablita que le envía a Erika, que le envía a Erika el día de hoy, entiendo que fue posible enviárselas a ustedes, pues vamos a abrir esa hoja Excel. Bueno, aquí están los datos. Bueno. Esta tabla de Crimin Curve que les estoy mostrando aquí, que fue el ejercicio de ustedes, tiene una variación comparado con el anterior o el trabajo que solicitó Mónica. La diferencia está en que en vez de colocar azaños acá, estamos colocando el número de descubrimiento uno detrás de otro. Esto lo que pretende hacer es que si hay periodos de tiempo donde no existieron descubrimientos, uno no sabe si es por falta de exploración o no. Entonces, uno puede, digamos, comprimir la gráfica en esta forma y las ve. Lo que le explicaba Mónica antes es que, pues, en esta gráfica, esta corresponde a un descubrimiento importante, ¿no? En este caso, pues, son los 147 millones de brillante el difícil. Realmente son dos campos diferentes, pero, pues, para el tema del ejercicio lo vamos a dejar así. Vemos esta curva que viene en esta forma y aquí vuelve y se dispara y la curva todavía viene en forma ascendente. Todavía no está, no se está aplanando, por decirlo así, lo que implica que se empiezan a descubrir campos más pequeños. Se dejan de encontrar las acumulaciones grandes y a no ser que se encuentre otro play en la cuenca, vamos a mantener esa tendencia. Entonces, lo que quiero que hagan es, aquí en esta hoja Excel está Campo, Año de Descubrimiento, Barriles de Petróleo, la curva Crimin acumulada para poder realizarlo, y quiero que me hablen de, mirando estos datos de los barriles de petróleo, encontremos el promedio, el número de datos, el mínimo y el máximo, y la suma. Una vez los vayan encontrando, pues, si me los van colocando por el chat, les agradezco. Gracias. 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 226. Perfecto. Número de datos, 22. El valor máximo corresponde a 252. Perfecto. Ustedes ya, digamos, resolvieron esto. ¿Qué sucede? ¿No? La suma 1056. Estos datos son muy importantes porque si yo vengo a decirles a ustedes que tengo un prospecto que me va a que el volumen que yo he calculado corresponde a 400 millones, pues, una de las preguntas que uno empieza a hacerse es, oiga, pero el campo más grande descubierto hasta el momento son 252 millones. Entonces, explíqueme, no quiere decir que no sea posible, pero explíqueme por qué su prospecto, pues, va a tener ese tipo de volúmenes tan interesantes o tan importantes, ¿no? ¿Qué es diferente comparado con los otros campos que nosotros tenemos? Yo le mencionaba a Erika que les comentara a ustedes que, pues, era interesante bajar el, digamos, el aplicativo de análisis de datos para estadística. Creo que la mayoría de ustedes lo saben manejar. Se va uno en datos, hay análisis de datos, le da uno estadística descriptiva, selecciona uno a qué datos les quiere uno poner o hacer la estadística, que tiene labels. Y aquí, pues, para este ejercicio le voy a pedir que me genere todos los datos. Entonces, los hago. Y aquí llegó y me los generó. Entonces... Un momento y vamos a ampliar un poquito más estos datos. Los datos que le preguntaba yo, el promedio, 48 millones. Aquí vienen datos de estadística como la media que es el 50% de esa distribución que generan esos datos. O sea, lo que quiere decir es que el valor de 30 millones, el 50% de los campos son más pequeños que 30 millones y el 50% de los campos son más grandes que 30 millones. Moda no existe porque no hay un campo que se repita varias veces. Para eso sería necesario hacer un análisis estadístico y, pues, uno mirando de los datos lo puede uno saber. La desviación estándar, curtosis, si la curva es sesgada o no. Todos estos datos muestran la distribución, el mínimo, el máximo, la suma, el valor más pequeño, el valor más grande. Todos estos son valores que son muy útiles para el tipo de análisis que se hacen. Entonces, ya, digamos, tenemos forma de responder varias de las preguntas que teníamos, pero vámonos a volver a la presentación y vamos a mirar aquí. Y quiero que, por favor, me respondan en el chat qué riesgos se tomaron para encontrar estos campos. ¿Cuál cree usted que fue el riesgo que tomaron las compañías petroleras? ¿No? Recordemos la definición de riesgo, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son esos riesgos que se tomaron o ese riesgo principal que tomó la compañía, las compañías que han perforado acá? Ahora, gasto de dinero, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? No encontrar hidrocarburos. Evaluar la trampa, pozos secos. Listo. Los riesgos que se tomaron, perder la inversión, desde luego. Ustedes empiezan a ver aquí, pues, la palabra plata, plata, plata. El riesgo que tomaron las compañías fue, lógicamente, que su pozo que hicieran. La compañía que perforó un pozo buscando los 400 millones que mencionaba antes. En el valle inferior de Magdalena, no sé, pero, pues, yo diría que un pozo puede costar tranquilamente entre 3 y 20 millones de dólares. Ahora bien, sabemos nosotros de esa cuenca que ha perforado 22. El número de barriles por pozo no es consistente. Bueno, Sebastián, luego miramos esta pregunta por cuestión de tiempo. Otra respuesta de reservorio no comercial. Vamos a tratar de averiguar el chance de éxito. Ustedes, ¿qué información les hace falta para saber cuál es el chance de éxito que tiene la cuenca si tomamos los pozos que han sido perforados para encontrar esos 22 campos? ¿Qué responderían ahí? ¿Qué información nos hace falta? Correcto. La relación de pozos perforados exitosos y no exitosos. Entonces, esa es la pregunta, digamos, importante. El número de pozos productivos versus los no productivos también. Estamos completamente alineados, ¿no? Esa es la información que nos hace falta. Para ello, pues, se utiliza la información pública o hay compañías que se dedican a capturar información de resultados de pozos y la venden y uno puede llegar a hacer esos análisis. Ahora les voy a compartir una gráfica que muestra. Fue un trabajo realizado en Equión en el año 2011 donde se cogieron todas las cuentas de Colombia usando una información de una compañía que se llama IHS Market. Se buscaron todos los campos que ellos tenían reportados. se buscó el número de pozos perforados y se encontró en esa relación de chance de éxito. Nosotros aquí... Uy, este no se ve muy bien. Venga, a ver. Me toca cambiarle. Qué pena con ustedes. Vamos y vamos. Si ustedes ven aquí el valle inferior del Magdalena, que es de donde viene el set de datos que utilizó Mónica, se han perforado el orden de casi 300 pozos y lo que da un chance de éxito del orden del 17%. Estos 300 pozos no fueron para encontrar ese número de campos anteriores. Los campos en el valle inferior del Magdalena son del orden de 40 o algo más. Sin embargo, pues como el set de datos que nos entregó Mónica pues era mucho más reducido, uno necesitaría esos datos. Entonces aquí se pueden ver. Quiero llamar la atención aquí de varias cosas. Valle inferior del Magdalena, un chance bajo. Si vemos la cuenca que tiene el mejor chance de éxito es la de los Llanos, que tiene el orden del 43%, 43%. Si miramos el pie de monte, tiene unos chances de éxito del orden del 17%. Esta información nos da una guía para que si alguien viene a decirle a uno que es un proyecto de un pozo en el valle inferior del Magdalena, que tiene 400 millones y el chance de éxito es del 35%, pues eso me genera más dudas o me genera más que dudas preguntas. Es necesario investigar un poco más. Insisto, estos valores no son recientes, son del año 2011, pero le dan a uno una idea de cómo, digamos, de cómo puede uno mirar esos datos. Esta información no es blanco y negro. Casos que se ven muy comúnmente es campos que llevan dos nombres, Chuchu Paballena en la Guajira. Son dos campos diferentes, pero los números que se encuentran en publicaciones generalmente hablan de los dos campos. Luciana Copiagua es obvio que son dos campos diferentes, pero muchas veces uno encuentra los números. Bueno, entonces hay un trabajo de manejo de datos detrás para poder llegar nosotros a este tipo de conclusiones. Vámonos entonces a la siguiente. Aquí están las respuestas. No, perdón, vuelvo aquí. Entonces, el total de hidrocarburos encontrados, 1056, campos millones, campo más pequeño de 0.8, campo más grande de 252, promedio de los campos 48, y el número de pozos exploratorios de tamaño de campos que puede uno llegar a encontrar, puede uno hablar de que son de menos de 50 millones. Si uno ve, y si hiciera uno las estadísticas de estos datos, le da a uno que casi el 50% de los campos son millones a 50 millones. Entonces, uno puede hacer una aproximación y decir que ese va a ser el tipo de tamaño esperado, por decirlo así. Que si vuelve uno al caso hipotético de que alguien le proponga a uno perforar un pozo que va a buscar 400 millones, pues van a exigir ahí ese tipo de demás. Listo, vamos entonces a seguir hablando de... Vamos a hablar un poco de cómo se asigna el chance de éxito, ya miramos antes, Valle Inferior del Magdalena, el orden del 17% histórico, Llanos Orientales, cerca del 50%, pero cómo analizo yo a nivel de prospecto el chance de éxito. Y Mónica nos mostraba este diagrama donde decía, oiga, una forma de uno calcular el chance de éxito es usar los elementos geológicos que vieron ustedes en las clases anteriores, el reservorio, la trampa, carga de hidrocarburos, migración y sincronismo. Mirar los diferentes componentes, asignar una calificación que corresponde si es desfavorable, constante, favorable, alentadora. Después mirar de estos tres elementos de ellos cuál es el que más riesgo tiene y colocarlo en esta tabla y después llenar. Entonces, si uno fuera a utilizar esta tabla y encontrara o le asignara a uno valores, y este es un ejemplo que le voy a asignar un 70% de chance de éxito a la roca reservorio, un momento, por favor, a la roca reservorio, así como a la trampa, así como a la carga, así como a la migración, por estadística ustedes saben que uno coge y multiplica estos valores y le viene a dar un chance de éxito para este prospecto del 24% o de uno en cuatro. Anteriormente yo mencionaba la importancia de poder uno ser consistente, o sea que ese 70% que yo coloco, una persona dentro de mi compañía, aunque no llegue al número exacto del 70%, pues si llegue cercano, porque eso lo que nos va a permitir es que el prospecto que yo trabajo pueda ser comparado desde el punto de vista de chance de éxito con el prospecto que él trabaja. Entonces, en una situación de varias compañías, si uno va a mirar el chance de éxito de un prospecto mirado por dos compañías, el número como tal de pronto no va a ser igual, pero al rankearlos por chance de éxito todos los prospectos que nosotros tenemos, nos va a permitir ver cuál es el mejor y cuál es el peor, y en eso sí debe haber más consistencia entre compañía y compañía. Sin embargo, el impacto de esto, como lo vamos a hacer más adelante, de asignar un 70% o asignar un 50%, pues es bastante grande. Esta es la metodología que nos mencionaba a nosotros Mónica. Yo aquí les voy a dar unas guías y un ejemplo de la forma como lo hace una compañía que se llama Rosen Associates. Esta compañía fue fundada por Peter Ross, es un geólogo que trabajó mucho el tema de riesgo, incertidumbre, chance de éxito, exploración en Shell. Él formó la compañía y dice, oiga, para nosotros poder alinearnos en el chance de éxito que nosotros vamos a colocar, podemos usar esta tabla, donde en esta tabla, pues si nosotros no sabemos nada del tema que se le está asignando el chance de éxito, pues debemos colocar un 50%. Es como lanzar una moneda al aire, puede que sí, puede que no. La trampa va a tener reservorio, puede que sí, puede que no, 50%. Después mirando el tema que nosotros vayamos a trabajar la trampa, por ejemplo, mirar si nosotros tenemos noticias buenas o noticias malas. Y dependiendo de la cantidad de datos en cuanto a calidad, cantidad y control, variarlo. Si tenemos nosotros muy buenas noticias, pero la información no es mucha, lo ideal sería asignar un riesgo entre un 55% y un 70%, si vamos a utilizar esta metodología. Si los datos son muchos, pues le asigna uno 100%. Si tiene uno muchos datos y todos son malos, pues asignarle un chance entre el 0%, si es que es un accidente seguro que dice no va a haber reservorio en la trampa, por ejemplo, o del 0 al 20%. Entonces, aquí están unos comentarios, ¿no? La falta de conocimiento para cualquier factor de probabilidad individual debe ser equiparado a un lanzamiento de moneda, lo mencioné anteriormente. Aquí hay un punto muy importante y es que se asume que el chance geológico de un componente es constante a través de toda la distribución. Y les traigo este ejemplo en la parte de abajo. Si estamos analizando este prospecto, que es un anticlinal donde tiene cierre en las cuatro direcciones, en cucurucho, por decirlo así, se encuentra con cierre hasta esta curva, pero de aquí en adelante el sello de la trampa depende de la capacidad de falla, de sello de la falla, el chance de éxito no es el mismo. Entonces, si uno estuviera hablando del chance de éxito para, aquí está el P50, si asumemos que esta es la probabilidad 90 y más tarde lo vamos a ver, ese chance de éxito muy alto o superior solamente corresponde a la parte alta de la estructura. El resto de la estructura tendría un chance diferente. ¿Qué puede uno hacer ahí? Pues entonces calcular un chance entre los dos o si trabaja uno más en detalle, pues puede segmentar el prospecto y asignarle diferentes riesgos. Generalmente, ¿qué sucede? Cuando uno de los componentes es menor del 25%, eso lo que hace es que mata la trampa. ¿Y por qué la mata? Porque un chance del 25% en cuatro elementos, por ejemplo, va a reducir bastante el chance de éxito y no le va a dar viabilidad. Ahora bien, ahora, Peter Rose no utiliza cuatro componentes como en el ejemplo anterior. No estoy diciendo que usar cuatro componentes no sea correcto. Simplemente que ustedes se deben alinear a las guías que le dé la compañía o a las guías que ustedes en su compañía van a ejercer. Pero Peter Rose lo que dice es, oiga, si ustedes usan un sistema con tres componentes, generalmente la asignación resulta muy optimista. Y esto lo hace él haciendo un estudio de cuánto fue el riesgo asignado a diferentes prospectos y revisando los valores históricos. Y también dice es, para aquellos sistemas que usan más de seis componentes, se produjeron resultados conservadores. Entonces, en la metodología de Rose & Associates, ellos usan cinco componentes. Roca generadora, el timing y migración, el reservorio, el cierre de la estructura y, digamos, los componentes principalmente de sello. Entonces, si ustedes ven, son cinco componentes los que ellos trabajan. Aquí están los subcomponentes que mencionaba también Mónica. Y si nosotros tomamos el chance asignado en este ejemplo, para la roca generadora, dice, oiga, yo creo que en cuanto a calidad y volumen tengo un chance de éxito del 80%. Que el modelo que yo estoy presentando, en mi interpretación, hay un 80% de chance de éxito. Y en cuanto a la maduración de esa roca generadora, pues, no estoy al 100% seguro. A un 90% de estos dos, no los multiplica uno, sino que usa uno el valor más malo, que corresponde al 80%, que lo transfiere aquí al total. También, esto es a nivel de prospecto, captura también a nivel de play. A nivel de play, como ustedes lo vieron en presentaciones anteriores, pues, se pueden hacer el riesgo a estos componentes. En el caso de acá, el de este ejemplo, para el play, oiga, hay un tema de timing o migración que no me siento cómodo con ese prospecto. Veo un riesgo, aunque pequeño, pero no veo, de que el tiempo de expulsión del aceite, comparado con la formación de la trampa, pudo ser posterior. Y entonces, le estoy asignando un chance del 90%. Al final del día, se combinan los dos, y al usar estos valores que nosotros tenemos acá, nos da, entonces, sería la multiplicación de 80 por 63 por 50%. Eso nos da, a nivel de prospecto, del orden de 18.9, básicamente un 20% de lo que nosotros tenemos. Cuando se presentan estas tablas, algo que uno hace es, uno identifica el componente de mayor riesgo. ¿Cuál es el componente, en este caso, que es el mayor riesgo? El que yo tengo acá es reservorio. Entonces, voy a mirar a ver cuál es el tema que tiene, el tema de reservorio importante. Insisto, asegurarse en la consistencia de la asignación de riesgo en la organización. Esto es muy, muy, muy importante. Les mencionaba en la introducción que las compañías utilizan mucho procesos para el manejo del riesgo. Y esto se viene dando porque en las áreas operativas, o en las áreas de perforación, completamiento, en las plantas, se están manejando riesgos muchas veces que tienen un impacto reputacional. ¿Cuál es el riesgo de que ocurra un derrame? ¿Cuál es el riesgo de que causemos una explosión? ¿Cuál es el riesgo de que una tubería se nos rompa? Y han generado procesos. Este es uno de los ejemplos de los tipos de procesos o herramientas que se usan para el caso de Kion. No para el caso de exploración, si me parece importante que ustedes lo conozcan. Está algo que llaman el corbatín, donde usted tiene cuál es el evento de riesgo que está pensando. Por ejemplo, el riesgo de que se me rompa una tubería. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son los controles de mitigación que yo puedo tener? ¿Cuáles son los impactos? Y esto nos genera a nosotros controles de prevención y controles de mitigación. Se pueden generar matrices de riesgo, donde está el riesgo contra la manejabilidad. Porque si un riesgo es bajo y la manejabilidad es baja y la manejabilidad es alta, perdón, pues son riesgos que no son importantes tener en cuenta o trabajar. Y también, después de mirar aquí cuál es la probabilidad baja, media o alta, se viene uno a esta tabla y trabaja uno con el impacto que puede generar. Entonces, nuevamente, esto no aplica a exploración directamente, pero uno de los retos que están sufriendo los grupos de exploración en las organizaciones es, oiga, ¿por qué no hacemos este estudio en esta forma al análisis de riesgo que nosotros estamos haciendo para los prospectos? Esto es de manera informativa. Entonces, me parece importante que sean ustedes conscientes de este tipo de temas. Vámonos al tercer punto y es definiciones de probabilidad. Y en esta gráfica estamos definiendo, desde el punto de vista de probabilidad, qué es un evento. Un evento es una iteración donde uno o dos más cosas pueden ocurrir, perforar un pozo, por ejemplo. El resultado que nosotros podemos obtener es que el pozo sea seco o no. Y la probabilidad, digamos, es una expresión de la confianza subjetiva acerca de la posibilidad de un evento futuro incierto ocurra dado varios ensayos, ensayos o eventos. Y la distribución es la que nos permite a nosotros representar gráficamente los datos relacionados. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a mirar cuáles son las distribuciones principales y después vamos a hacer un ejercicio con los datos. Entonces, distribuciones principales, tenemos distribuciones uniforme, cara y sello es una distribución uniforme, dos posibles resultados, la cara o el sello, y la posibilidad de que salga cualquiera de ellos es la misma. Entonces, si uno empieza a tirar una moneda un número de veces, 100, 200, 1000, 5000 veces, y grafica cuántas veces le dio cara, cuántas veces le dio sello, pues va a obtener uno, digamos, un valor muy parecido. La normal, la distribución normal, donde es en forma de campana, esta distribución, pues es simétrica, y lo vamos a ver ahorita, se aplica mucho a modelos o procesos donde se dan los resultados, se da como un proceso de suma de variables. Es muy usada cuando uno tiene porosidad o saturación de hidrocarburos. Y la log normal es una distribución sesgada, si nosotros convirtiéramos el eje de las X en escala logarítmica, nos vendría a dar una distribución normal y podemos utilizar, digamos, la misma metodología estadística que una distribución normal. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a apoyar en la hojita Excel. Pero vamos a hacer un ejercicio, vamos a lanzar tres dados, 5000 veces, vamos a usar Excel para hacer esta simulación, y con esos tres dados, en uno de esos escenarios, vamos a ver un dado, qué resultados nos puede dar entre uno y seis, ¿no? Pues cada dado tiene sus seis lados. Si nosotros cogemos los tres dados y sumamos el resultado de cada interacción, el rango de resultados puede ser entre tres, si los tres dados cayeron a uno, o 18, si los tres dados cayeron en seis. Si multiplicamos esos resultados, entonces puede ser, el rango puede ser entre tres y 216. La pregunta para ustedes en este momento es, y acordándonos de estas tres distribuciones, ¿qué tipo de distribución cree o espera usted para el caso de lanzar un dado, para el caso de la suma de los tres dados y para el caso de la multiplicación? Si me pueden hacer el favor de responderme por el chat, les agradezco. Si lanzamos un dado cinco mil veces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de distribución creen que nos va a dar esos resultados que pueden ser entre uno y seis? A ver, por favor, escríbanme por el chat. O sea, la primera distribución, la primera distribución es la uniforme, uniforme, distribución normal, un dado uniforme, normal, a ver, vamos, ¿quién más está entre uniforme y normal? Un dado uniforme, listo. ¿Alguien se le apunta a la suma y a la multiplicación? ¿Qué tipo de, de, qué tipo es? La suma de los tres dados, ¿alguien se le apunta a decir qué tipo de distribución creen que nos va a dar? Bueno, vamos a dejarla ahí, multiplicación, log normal, la suma normal. Si miramos los, los, las respuestas que, 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 que están dando las personas, la suma están diciendo normal. Uy, uy, multiplicación, ¿alguien mencionó log normal? ¿Siguen diciendo? Bueno. Entonces, vamos, vamos ahora a hacer el ejercicio en Excel. Yo tenía la idea de que ustedes trabajaran los datos por cuestión de, de, de tiempo, la voy a realizar yo, espero que no sea muy, muy aburridora, pero la respuesta es esa, es esa, en un dado es uniforme. En tres dados es normal y, por suma y multiplicando los resultados de los tres dados es lo normal. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en la hojita Excel, lo voy a hacer yo. Por cuestiones de tiempo, abro la hoja Excel. Vamos a ver, es esta, no, dados, bueno. Les voy a mostrar en Excel cómo llego yo a estos resultados. ¿Qué, qué tiene esta hoja, esta hoja Excel? Esta hoja Excel lo que tiene es, aquí el dado uno, el dado dos y el dado tres. Esta parte de acá corresponde a un evento. Si lanzamos los tres dados, uno nos dio tres, el otro nos dio tres, y si ustedes miran en la fórmula, estoy haciendo que Excel me genere un número al azar entre uno y seis. Después, en este caso, yo cojo la suma, y para este caso me da ocho, o la multiplicación, dieciocho. Y de aquí hacia abajo, tengo cinco mil iteraciones, o sea, van a ver cinco mil líneas de esta de aquí hacia abajo. Bueno, en Excel puede hacer que genere el número cada vez, pero digamos, este era el ejercicio que yo les, que yo les traía. Aquí tengo las distribuciones que me dan. Para el caso de lanzar los dados, este es el histograma que genero. Si ven este histograma, pues está mostrando que en uno, para el caso de un solo dado, o sea, estoy haciendo el análisis de esta línea completa, me dio que el número uno apareció setecientos noventa y dos veces, de las cinco mil, este ochocientas, dieciocho, ochocientos cuarenta y siete, el tres, ochocientos diecinueve, y aquí está el seis. O sea, son números muy parecidos, y por eso, pues, esta distribución es uniforme. En el histograma correspondiente a la suma de los tres dados, esta parte lo que muestra es una distribución en forma de campana, o sea, es una distribución normal. Y para el caso de la multiplicación, si vemos, pues es una distribución log normal, con muchos valores en la parte inferior, números bajitos. El lanzar los dados, lógicamente, pues, tiene temas, tiene temas que, por ejemplo, el número siete, al multiplicar por tres dados, no vamos a, no existe una combinación que nos permita obtener como resultado siete. Les voy a mostrar aquí cómo se hacen estos, estos análisis estadísticos, ¿no? Muy, muy superficialmente, y ustedes, pues, como tarea pueden realizarlos en la hoja Excel que ustedes tienen, que no está desarrollada. Entonces, vamos a coger los datos, vamos a mirar cuál es el histograma para el caso de lanzar un solo dado cinco mil veces. Entonces, nos venimos aquí a datos, vamos a hacer análisis de datos. Primero vamos a hacer la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva le voy a dar dónde están los rangos. El rango está en esta columna y tiene título en lo que he seleccionado. Ahora le voy a dar dónde quiero yo que me coloque las estadísticas. Le voy a dar el mismo sitio donde me las sacó anteriormente. Ah, no, perdón, me equivoqué otra vez. Vamos a... Este es el rango de los números de entrada. Aquí vengo y selecciono dónde quiero que me ponga los resultados de la estadística que saque. Selecciono todo y le doy OK. Va a sobreescribir los datos. Y aquí, pues, están los valores estadísticos. La media... El promedio es de 3.49. 3.5, lógicamente, pues, lanzar los dados nunca nos va a dar 3.5. Nos da 3 o nos da 4. Pero está la desviación estándar, la varianza, la media, la moda. En este caso, la moda es... En este caso, digamos, la moda es uno. Este no corresponde a este histograma, entonces, no se preocupen por este. La media es 4, ¿no? Y ahora vamos a hacer este diagrama. Para hacer el histograma, nos vamos otra vez a data analysis. Nos... Vamos a generar un histograma. El rango de entrada. Cojo el mismo rango de entrada de la vez pasada. BIN. El BIN, básicamente, es... ¿Qué quiero que me plotee? Aquí está... Si ustedes ven, estoy diciendo... BIN es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los posibles... los posibles combinaciones que puede dar o resultados que puede dar de lanzar un dado. ¿Dónde quiero que me plotee la gráfica? La voy a colocar aquí. Perdón, la voy a colocar aquí en esa... Otra vez, disculpa con ustedes. Vamos aquí. El rango, el BIN es este. Y... ¿Dónde quiero que me genere los resultados? Acá. Y... voy a hacer que me genere una gráfica. Le mando que me lo sobrescriba. Ok. Y esta es la nueva gráfica generada. Entonces... Para temas... Excel le da 1. Mire, este es el BIN. 800 veces salió el número 1 cuando lancé el dado. 821, 729. Y esta gráfica, lo que hago yo simplemente la modifico un poco para que me muestre lo que quiero mostrar en la clase. Que son estos valores de acá. Muy bien. Y el porcentaje. Que es este de acá. Entonces, en esta gráfica, nosotros vemos el 1 salió 800 veces, el 2 salió algo más de 800 veces. Entonces, esta herramienta es muy poderosa para hacer el análisis de datos, que es lo que uno necesita hacer cuando está mirando, cuando está trabajando uno, riesgo geológico e incertidumbre. Lo mismo se hace para la suma de los 3 dados. Y obtiene uno este tipo de distribución. Y lo mismo se hace aquí para el histograma que nos viene a corresponder a una distribución triangular, cuando nosotros multiplicamos el resultado de multiplicar tres veces. Vamos entonces a volver a la presentación. Si nosotros vemos aquí, los resultados es uniforme, normal y log normal. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros trabajamos datos geológicos, para nosotros poder hacer el estudio de riesgo e incertidumbre, tenemos que asignarle diferentes distribuciones a las propiedades que estamos analizando. Entonces, más adelante vamos a ver la fórmula para cálculo de recursos, es multiplicar cosas, y vimos que cuando uno multiplica, como por ejemplo en el caso de los tres dados, pues viene uno a obtener una distribución log normal. viene uno a obtener una distribución log normal, que ese es el proceso que uno hace para el cálculo de volumétricos en prospectos. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente diagrama y es otro tipo de distribuciones que se usan. Hay una distribución triangular, es considerada que es antinatural, sin embargo, una distribución triangular, si uno coge dos dados, la suma de los dos dados es una distribución triangular y es uno de los pocos ejemplos de distribución triangular en la naturaleza. Beta, donde uno tiene mucha flexibilidad de trabajar, puede uno hacer que la curva esté sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. Las distribuciones log normal tienen problemas para trabajar números pequeños o que pueden ser cero o cercanos al cero, porosidad es uno de ellos. Entonces, se utilizan beta y hay unas que son definidas por el usuario, que si uno tiene una base de datos importante acerca de una de las propiedades y ve que esta es la forma de esa distribución, digamos que hay muchas veces, hay un intervalo donde se repite muchas veces, pero a los valores más altos es mucho más frecuente, uno la puede utilizar. Sin embargo, para este tipo de distribuciones es importante que uno se asegure que es representativa, porque si no, pues, digamos, uno no logra nada. Entonces, volviendo o recapitulando, vemos que la distribución log normal es una de las distribuciones que más, digamos, se ajusta a los datos geológicos y por eso es importante entender uno trabajarla. A raíz de eso, se generó un gráfico que llaman un gráfico de probabilidad acumulada. Este gráfico de probabilidad acumulada es diferente, se puede hacer en Excel, está en el Excel que yo les envié, pero tiene una característica un poquito, digamos, diferentes. Aquí están los valores que se van a... me voy a cambiar aquí... los valores que se van a graficar, ¿no? Entonces, si vamos a hacer la distribución de campos, entonces, en la distribución de campos, pues, nosotros aquí vamos a tener, este es un campo de 10 millones, 100 millones, 1.000 millones es logarítmica y lo vamos a apropiar contra la probabilidad que exista de encontrar ese campo. Entonces, en el eje de las X, no, en el eje de las Y, perdón, no es una distribución logarítmica, sino es una distribución, digamos, simétrica hacia la mitad, hacia el 50%. si ustedes ven aquí, y vamos a hacerle un clic, en esta gráfica, este es el 50, si ustedes ven, el área que está en azul, es la misma área que se encuentra aquí, en el 60, entre 60 y 70, 70 y 80, 80 y 90, y entre el P90 y P99, pues también, también nosotros lo tenemos, lo podemos hacer. Entonces, es una gráfica de una distribución un poquito diferente. Quisiera preguntarles quién de ustedes ha trabajado esta gráfica, ¿alguien lo ha trabajado? Entonces, si alguien lo ha trabajado, por favor, coloque sí en el chat, porque eso depende de qué tanto tiempo le dedico a esto. Vamos a esperar unos 15 segunditos, a ver si alguien se anima. Bueno, creo que no. Entonces, voy a hacer algo y es descartelos. La característica que tiene este tipo de diagrama, digamos, es que es usado ampliamente en la industria por su practicidad. Si uno tiene esta distribución aquí, estos son puntos que corresponden a datos ordenados estadísticamente, estadísticamente. Entonces, por ejemplo, para el caso del NetPay, estos son 225 puntos. Si vemos, es una línea recta en la que se puede obtener ahí y lo que nos permite es, si esta es una distribución de NetPay, nos permite saber cuál es el P90. El P90, por ejemplo, aquí es 10 pies. ¿Cuál es el P50? 35 pies. ¿Cuál es el P10? 110 pies. Esto está representando una distribución LOC normal. Si vemos nosotros, esta gráfica aquí tiende a curvarse y tiende a curvarse en vez de seguir recta. Aquí lo que tenemos que ver es que las probabilidades de estos valores son menos del 10%. Y históricamente muchas veces se ha usado como el P10 y el P90 como valores mínimos o máximos o máximos o mínimos dependiendo de cómo lo revise uno. Esto se debe a que geológicamente debe existir alguna razón por la cual el NetPay no puede, se comporta en los extremos de forma anormal a una distribución LOC normal y es muy común verlo. Aquí nosotros también la vemos en el área productiva que es en Acres también sucede lo mismo. Digamos, se curva. Entonces, es un diagrama que es bastante usado como veo que nadie lo ha utilizado me voy a gastar unos minuticos y vamos a hacer un ejercicio al respecto. Vamos a la siguiente. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a utilizar datos de campos nuevamente y lo vamos a plotear. Vamos a mirar cómo nos salen a nosotros esa gráfica si vamos a utilizar los 41 campos de una cuenca. Para su información, estos 41 campos corresponden a la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. Los números no son exactos y por cuestión de confidencialidad de los datos le coloqué en la hoja Excel campo 1 a campo 41. Básicamente, si uno quisiera empezar a plotear esos valores, lo que uno hace es que ordena los campos de mayor a menor. si son 41 campos entonces el 100% de esta distribución coge uno y calcula el rango, divide el 100% entre 41, ese le da un valor que no recuerdo en este momento y a diferencia de los plots que vimos antes de probabilidad acumulada, en este caso lo que nosotros hacemos es que lo llevamos al punto medio. Esto, digamos, esta explicación es algo que puede tomar tranquilamente una hora para ir por todos los pasos, entonces lo que voy a hacer para el entendimiento de ustedes es voy a usar la hojita Excel que ustedes tienen. Vamos a utilizar la curva Excel y hay un concepto del Swanson Mino, el promedio Samsung de estas distribuciones que es el valor del P10 multiplicado por el 30% más el valor del P50 multiplicado por el 40% más el valor del P90 multiplicado por el 30%. Existen muchos artículos que explican qué está detrás de esta fórmula pero lo que permite esto es hacer ejercicios muy rápidos cuando uno tiene distribuciones que se comportan como log normal que como decíamos anteriormente eran o son muy comunes en los cálculos de volumétricos. Quien generó esto es una persona que se llama Roy Swanson una persona un geólogo perdón con mucho conocimiento en estadística y él se enfrentaba mucho a que cuando iban a vender prospectos a nivel gerencial se iban con una cantidad de datos y se iban con una cantidad de distribuciones que muchas veces los gerentes quedaban confundidos o les quedaba difícil entender que era todo lo que estaba diciendo y le decían oye atráigame un valor atráigame un valor que represente la distribución y él por método estadístico encontró de que al hacer esto al aplicar esto y obtener un valor por un único valor para la distribución le permitía capturar muchas cosas que en otros ejercicios no lo podían hacer sé que este tema no es sencillo tómenlo esto como una introducción al tema pero sí me parece importante que usted lo conozca entonces vamos a la hoja Excel ¿quién no puede hacer el ejercicio en la hoja Excel por favor ¿quién no lo puede hacer? escríbeme en mí un no en el en el en el chat por favor bueno asumo que todos tienen Excel entonces abramos aquí voy a hacer algo voy a cerrar bueno por favor vámonos a la pestaña que dice campus full ok en esa pestaña en las columnas ABC y D está el campo el año del descubrimiento los barriles de petróleo es desde el año 43 hasta el 2019 son 41 campos en total y aquí está los los valores de los campos esta es la curva la curva de crimen crimen cure que si ven en cuanto a forma es muy parecida a la que vimos anteriormente sin embargo pues los números son diferentes a los que teníamos antes de donde estoy tomando esta información es probablemente diferente a la base de datos que utilizó Mónica para sus ejercicios pero la curva crimen es muy parecida entonces vamos a hacer la estadística y vamos a hacer la distribución por bins de este campo para hacer la estadística entonces hagamos los datos de barriles de petróleo si ustedes pueden irlo haciendo en la hoja excel les agradezco yo los voy haciendo acá análisis primero voy a hacer la estadística descriptiva el rango que quiero usar es este una C tiene títulos voy a hacer que esos datos estadísticos me lo coloque aquí y voy a marcar todo y le voy a decir ok y le voy a decir que me distribuya aquí entonces me salió la distribución tiene un promedio de 14 millones le voy a pedir el favor que recuerden esos 14 millones del valor yo también lo voy a escribir aquí 14 millones digamos es el promedio aritmético de esa distribución si hay moda hay campos son campos muy pequeños de punto punto cero uno en digamos en esa distribución de campos es mirando la cortosis y el sesgamiento son es una gráfica muy sesgada y tenemos un valor mínimo de punto cero uno millones de barriles equivo perdón equivalentes y un máximo de 88 millones si usted recuerda en el primer ejercicio que hicimos con los datos de Mónica ella hablaba de valores de era mucho más grande 200 y pico pero porque se estaban sumando dos dos campos en ese caso ahora vamos a hacer el histograma el histograma en este caso es nos vamos otra vez a análisis de dato me voy por histograma el rango de entrada de los datos que quiero analizar está en la columna c de la uno a la línea 42 el BIM como quiero que me grafique Excel le voy a decir que me grafique cada 10 millones o sea que en una de la primera columna me grafique los campos entre 0 y 10 la segunda entre 10 y 20 la tercera entre 20 y 30 el BIM lo tengo descrito en la en la fila P donde quiero que me muestre los resultados voy a utilizarlos donde dice en la columna O barriles de petróleo y voy a hacerle clic a pareto porcentaje acumulado y carta para que me genere los datos y donde lo quiero colocar le voy a que lo coloque en la columna R donde dice BIM voy ok uy 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 me salió un error que pena le voy a poner el equipo y BIM es este de acá el epíquenos y le digo ok y le digo que lo sobreescriba y ahí ya me lo generó voy a borrar esta grafiquita de acá y voy a poner esta acá entonces esta gráfica lo que me está mostrando es voy a voy a cambiar estoy teniendo estoy teniendo problemas con con el Excel algo que no quería que me sucediera voy a hacer el último intento y si no vamos a seguir listo programa ok el rango de entrada el BIM que me arranque a protear en el R2 en el R2 en el R2 esto ya está mejor en el de frecuencia voy a colocar el bin simplemente estoy modificando la gráfica y mi frecuencia y para el acumulado estoy usando la diferencia aquí es que excel me genera este bien inclusive para intervalos donde no hay datos entre digamos entre 40 y 50 no hay ningún campo me colocan 0 lo que hace excel es que le pega uno y le dice mire es menos hasta 10 millones 28 20 30 40 pero después brinca 90 para evitarse estos ceros de acá y vamos a abrir la gráfica y como vemos pues es una gráfica log normal con esta distribución hay una forma de mirar que vino utiliza uno porque en estos diagramas de histogramas del bin es muy importante entonces ahora nos vamos a ir a utilizar o hacer la curva de probabilidad acumulada entonces por favor copiemos los datos de barriles de petróleo de la columna c hasta la línea 42 copiémosla y hay una pestaña que se llama probit plot instrucciones ahí están las instrucciones esta hoja excel se encuentra en internet fue generada por un geólogo de maraton utilizando digamos muchas de las instrucciones que quedaba swanson en la generación de estos diagramas y nos vamos a probit plot film y en datos en el eje de las equis vamos a colocar o vamos a pegar los datos que nosotros tuvimos y entonces ya los pegamos acá aquí le coloca uno el campo 1 si lo quiere uno tomar como referencia 2 y voy a llevarlo hasta el campo listo y si me voy a probar probit plot chart film me genera estos datos y están así de despiporrados porque toca ordenar los tengo que ordenar y de menor a mayor y ya cuándo ok y si ven pues aquí estamos bloqueando en la gráfica los diferentes campos que nosotros tenemos voy a volverme a la presentación pero pues este digamos es el ejercicio esta hojita excel tiene una cantidad de información detrás de cómo se generan estos plots la verdad es que la gente en las compañías se utiliza en papel más que en excel se utiliza en papel porque es muy rápido entonces ustedes pueden tener un plot sacado de internet y pueden trabajarlo en esa forma vamos entonces a regresar a la presentación y y esta es la distribución que nosotros tenemos si ustedes ven es una línea digamos bastante recta para hacer cuarenta y un campos la distribución de cada punto de estos corresponde a cada uno de los campos o sea los puntos amarillos son los cuarenta y un campo y está la distribución entonces si vemos vamos a coger un campo de este 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 campo tiene trescientos treinta mil barriles de de petróleo equivalente y en la distribución podemos ver que está entre aproximadamente el el ochenta y cinco por ciento de los datos son mayores que es entonces es muy fácil leer en esta distribución el p diez el p noventa el p cincuenta aquí lo genera pues en la hojita excel y genera también el swanson min 22 millones si ustedes recuerdan que el número que yo mencioné que vamos a tener en cuenta era 14 millones el promedio de estos campos es 14 millones sin embargo al utilizar esta metodología el 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 swanson min corresponde a 22 millones es más alto porque se trata trata de reflejar esta metodología que aquí no están todos los todos los campos que están por descubrirse en el valle inferior del magdalena que una representación con los datos actuales existentes que es mucho mejor un valor de 22 millones que uno de 14 millones entonces no sé si quiere son las ocho y media vamos un poquito detrás de la agenda no sé si tengan preguntas en esto yo sé que esto es nuevo para todos todos ustedes quisiera que lanzaran algunas preguntas vamos a hacer cinco minuticos de preguntas si las pueden lanzar por el chat si tienen preguntas no sé si hay que ver Bueno, creo que no hay preguntas, creo que van a tener que digerir toda esta información. Ok, Santiago, muy buena pregunta. La pregunta de Santiago es, ¿cómo se relacionan los descubrimientos más recientes? ¿O es preferible utilizar todo el historial? Bueno, como uno lo que quiere capturar es, la filosofía detrás de esto es que en la cuenca, si uno, si existiera una cuenca completamente explorada, que siempre van a faltar campos que falten por descubrir, pero si uno, en esas cuencas que han sido super exploradas, en el caso de Colombia, el llano, los llanos, la cuenca de los llanos que tiene mucho campo, uno debe utilizar todos los datos. Ahí debe utilizar desde Caño Limón, que es el campo más grande que existe en los llanos, hasta los campitos de medio millón de barriles, 200 mil barriles, todo. Porque mientras más datos, estadísticamente, pues es mejor. Si uno usa los más recientes, ¿qué pasa? Históricamente, cuando uno mira las cuencas, lo que sucede es que los grandes campos se descubren al principio. Algunas compañías tuvieron como estrategia de exploración, al final de los 90, entrar a cuencas nuevas y buscar y hacer exploración, porque estadísticamente se ve que los mayores campos son descubiertos al principio. En el caso del Piedemonte Llanero, pues, Cusiana y Copiagua, no ha existido otro campo igual de grande. No quiere decir que no vaya a existir, pero, pues, se encuentran los más grandes. Y con el tiempo, el chance de éxito en que empieza a incrementarse, por ejemplo, en los llanos, si uno mira la actividad de los primeros 10 años en los llanos, el chance de éxito era solamente del 10% comparado con un 50% actual. Sin embargo, los volúmenes a descubrirse son menores. Entonces, sí es necesario utilizar toda la información que tenga. Este tipo de diagramas, lo ideal es que tengan más de 25 puntos. Si tienen menos de 25 es una muy buena guía, pero probablemente no va a ser muy representativo. Entonces, es mejor utilizar todos los datos que uno tenga al respecto. Ya si quiere uno hacer análisis de tamaño de campos de cubiertos a través del tiempo, el Creme Incure, pues, es una buena herramienta para eso. ¿Alguien más tiene otra preguntita? Bueno, vamos a dejarla aquí en este sitio. En hojita de Excel van a poder hacer el ejercicio y van a poder, como decía un compañero, nosotros profundizar las dudas, porque uno muchas veces tiene que repetir las cosas varias veces en los temas de chance, riesgo, estadística, probabilidad, es algo que se olvida fácil. Y entonces, pues, a no ser que uno lo esté haciendo diariamente, es necesario volver a repasar los temas. Vamos a lo siguiente punto, que es el cálculo de reservas y de recursos prospectivos. Entonces, en este cálculo de recursos prospectivos, aunque hay un tema más adelante de cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, quisiera preguntarles a ustedes, si ven esta gráfica, así, en la columna, en la gráfica más de la izquierda, ven ustedes una estructura, un mapa estructural, con unas líneas sísmicas, en el de la mitad vemos esa estructura con un pozo, y en el de la derecha vemos esa estructura ya con tres pozos. En el gráfico de la mitad y el de la derecha se muestra el contacto agua-aceite. Bien, ustedes, si los tres términos que usamos son recursos prospectivos, y vamos a hablar de prospectivos, y más le vamos a asignar una P, contingentes, C, o reservas, con este diagrama, ustedes, ¿qué tipo de recurso o reserva creen que hay? Si ustedes creen que la reserva, reservas, o se puede hablar de reservas en el mapa de la izquierda, entonces, por favor, envíenme por chat, entonces, si reservas es el de izquierda, me envían R, si creen que prospectivos es de la mitad P, y entonces, si creen que es contingente C, envíenme la combinación, si creen que es RSP, SRP, o, ¿cómo lo quieren? Bien, prospectivos, contingentes y reservas. A ver quién se anima. PCR, dice Santiago. PCR, PCR, perfecto, listo. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Recursos prospectivos, ¿por qué? No hay ningún pozo perforado, las líneas nos indican que hay sísmica, y podemos tener un prospecto que no hemos perforado, y por ende son recursos prospectivos. El de la mitad tiene solamente un pozo, es una muy buena representación de recursos contingentes, el pozo demuestra la presencia de hidrocarburos en esa estructura que estamos viendo ahí, pero, de pronto, no sabemos qué tan grande es, y no estamos dispuestos a colocar más plata, o queremos hacer otro pozo con un contenido exploratorio alto. Y reservas, el más de la derecha, un contacto, agua, aceite, y hay tres pozos, entonces, ya si los tres pozos están hechos es porque la gente invirtió plata, y ya podemos hablar de reservas. Entonces, muy bien, aquí algo que yo quiero aclarar es, en la realidad los mapas estructurales cambian a través del tiempo. Si uno coge, y es un ejercicio muy bonito ver, mapas estructurales antes de perforado, durante la perforación, y cuando el campo se va a abandonar, los mapas cambian completamente, colocándosele más heterogeneidad, más rampas laterales, mucho más detalle. Entonces, esa definición la quería saber yo, este es el proceso normal como se mueve, y entonces, ahora sí, vámonos al cálculo de reservas, de recursos y reservas. Esta parte, lo importante es entender el concepto de la fórmula, y esa fórmula aplica para los hidrocarburos que nosotros tengamos, llámese gas, llámese condensado, o aceite o petróleo. Entonces, los recursos, y esta fórmula aplica también para las reservas, es el bull rock volume o es el tamaño del tanque, qué tan grande es el anticliminal que nosotros tenemos, qué, y se da en metros cúbicos, o se da en acres pies, porque uno tiene que usar factores de conversión para llevarlos a barriles o pies cúbicos de gas, dependiendo de qué hidrocarburos estén o calculando. Después de tener uno el volumen, después de uno de tener el tanque, lo multiplica uno por el net to gross, no todo lo que está en el tanque es reservorio, no todo es arenisca, si el reservorio es una arenisca, o pueden haber areniscas que están tan cementadas que no es reservorio, no produce, y entonces todo el volumen del tanque lo tenemos que multiplicar por el net to gross, que es un porcentaje. Si el net to gross es del 10%, es un net to gross muy bajito, entonces el tanque se va a reducir a un 10%. Después lo multiplicamos por la porosidad, que es el espacio que hay entre los granos. Después lo multiplicamos por la saturación de hidrocarburos, si es aceite, por la saturación de aceite, si es gas, por la saturación de gas. Después lo multiplicamos por el factor de recobro, y ese factor de recobro es una variable bastante grande porque depende del tipo de desarrollo que le vaya a hacer uno al campo. El factor de recobro no es lo mismo que sea en blow down o simplemente produciendo y dejando que el yacimiento pierda presión o que le esté inyectando uno algo. Y el factor volumétrico que básicamente lo que hace es el número anterior, que es el número de barriles que hay en profundidad, al llevarlo a superficie, el volumen cambia por el cambio de presión y temperatura. Entonces se aplica a esa. Esta fórmula es la fórmula universal para el cálculo de recursos y reservas. Vamos ahorita a ver que en esa fórmula se han generado muchas fórmulas, y a veces uno ve fórmulas, digamos, tan complejas como estas. EUR, que quiere decir estimated ultimate recovery, o sea, el recobro al final del campo. Aquí básicamente lo que sucede es la misma fórmula anterior, pero donde el A corresponde al área productiva multiplicado por el netpay, y aquí abajo vemos unos términos que muchas veces son, se mencionan, bull rock, gross rock volume, netpay, el yield de recobro, el stoic, EUR, no voy a entrar a definir todo esto en las fórmulas, pero el cálculo volumétrico es un cálculo sencillo, que se hace en una hoja Excel, en la hoja Excel que les envié, en la última pestaña corresponde a una tablita que permite calcular en forma determinística los valores que tenemos, la idea era utilizar de pronto Crystal Ball, pero pues por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, pero esta es la fórmula sencilla que se utiliza para todos los cálculos. Habiendo dicho eso, a veces vienen complicaciones, más que una fórmula, más que una hoja Excel, es importante entender lo que está sucediendo. Y entonces lo que voy a hacer a continuación es mostrarles de Cusiana y Cupiagua cómo fue el cálculo volumétrico que se hizo en el documento de comercialidad. Y extraje de ese documento dos diagramas. Entonces, en este diagrama tenemos, este es el campo de Cusiana, el campo de Cusiana se caracteriza por tener una longitud del orden de 12, 15 kilómetros de largo, o sea, es bastante extenso, una amplitud del orden de 5 o 6 kilómetros. Este campo es un anticlinal, o sea, si uno hiciera otra vez, es como de esta forma la estructura, donde tiene una capa de gas y después tiene una capa de aceite. Y si mira, Olo, el caso de Cupiagua es condensado. ¿Esto qué quiere decir? Condensado es que en el fondo es gas, pero cuando ese gas pierde presión y temperatura, se precipitan líquidos, que es lo que se llama condensado. Entonces, el cálculo de hidrocarburos, no obstante, se usó la formulita anterior. Aquí es muy interesante porque es uno de los campos, digamos, más complejos que hay para el cálculo de volumétricos. ¿Por qué? Porque si uno mira el cálculo de petróleo, pues uno calcula en la zona de aceite. Este es un diagrama, un cross-section esquemático desde la parte sur de Cusiana hasta la parte norte de Cusiana. Las formaciones que producen son mirador, barco, Guadalupe, tanto el Guadalupe superior como el Guadalupe inferior, y vemos nosotros que el cálculo de aceite se hace en esta parte. O sea, nuevamente se mira el tanque, se mira el nectubros, se mira la porosidad, saturación de hidrocarburos, formation volumetric factor, se multiplica y se hace el cálculo. Pero también en cuanto a gas, es necesario, digamos, el petróleo se calcula y está ahí, el gas, tenemos que coger la capa de gas y utilizar los valores de la capa de gas. La porosidad, por ejemplo, puede variar en la parte del flanco de la estructura y ser diferente a la parte superior por procesos geológicos que muy seguramente ustedes vieron en presentaciones anteriores. Y está el condensado, el condensado es el gas, este es un gas rico, entonces al perder presión y temperatura en superficie, nosotros obtenemos líquidos. Entonces, hidrocarburos, si uno mira dos componentes, aceite tiene que sumar el petróleo y el condensado, y gas, tiene que uno tener en cuenta el gas de la capa de gas, pero este aceite también tiene gas en solución, es decir, al llevar a condiciones de superficie el aceite, bota gas, lo libera, y los contenidos de gas son bastante altos. Entonces, este es un, digamos, uno de los ejemplos donde fue necesario utilizar todos los conocimientos de todas partes. Fuera de eso, este es un fluido composicional, lo que quiere decir es que las características, por ejemplo, la riqueza del gas es diferente con la profundidad, es diferente en la cresta que en el contacto agua-aceite, en el contacto gas-aceite, perdón, y se tuvieron que valor, utilizar valores promedio y ahí es donde los ingenieros de petróleos juegan un papel súper importante porque es mucho más fácil caracterizar este tipo de yacimientos en los modelos de simulación. ¿Qué incertidumbres se tenían en el momento en que se presentó la comercialidad? Y en el momento en que se presentó la comercialidad estaban estos campos de acá. Extensión hacia el sur, si vemos, y espere cambio de color acá, si vemos, Cusiana seguía hacia el sur y en el caso de Cupiagua no hay ningún pozo en esta área. Entonces, con información de sísmica y de los pozos se proyectó información en esa zona. se tenía confianza de que pues el número era razonable para colocarlos dentro del desarrollo. Los contactos de hidrocarburo, si uno mira en detalle, el contacto agua-aceite es diferente en mirador, es diferente en barco, ¿sí? Pero se tenía miedo de que pronto pudieran existir compartimientos y cambiaran los contactos de agua-aceite. respuesta a la inyección de gas. Cusiana se desarrolló el gas que se produce mucho en él. Al principio, cuando se empezó a producir, no había gas, mercado de gas en Colombia, no había, y entonces todo el gas se reinyectaba. ¿qué tan eficiente iba a ser esa inyección de gas? No se sabía. Y hay algo que vino a suceder después de que se produjo el, se produjo la producción del campo y es, las fracturas jugaron un papel importante al inyectar nosotros gas en la cresta de la estructura hizo que el gas se canalizara por esas, por esas fracturas y llegara a los flancos sin haber barrido adecuadamente el, el, el campo. Y soporte del acuífero para el caso de la formación barco Guadalupe. Los modelos asumían estas formaciones, afloran en superficie en la cordillera oriental, ese era el modelo, se suponía que iban a tener un soporte de acuífero grande, el factor de recobro asumía eso, pero resultó que barco Guadalupe a diferencia de Mirador no tenía ese soporte de presión de en superficie y el factor de recobro fue menor digamos al originalmente planeado fue necesario implementar una estrategia de inyección de agua. Entonces, estos son digamos las incertidumbres que uno ve para, para estos casos. Vamos a mirar ahora yo les mencionaba lo importante que era la documentación entonces Luciana es uno de los campos más importantes en Colombia y es muy importante considerar que tenía la compañía antes de perforar y que encontró. Entonces, este tipo de tablas donde se habla del predir y el postdril y en ese tiempo se usaba el mínimo el most likely y el máximo ahora es mucho más común hablar uno del P10 P90 dependiendo de que sea uno lo que quiere si llama P10 el mínimo o el máximo P10 P90 y most likely no quiere decir nada se puede hablar del P50 o se puede hablar del MIN que en distribuciones log normal digamos el MIN es más alto que el P50 o que la moda pero aquí en rojo está lo que se predijo fuera de los rangos en geología exploración es muy importante uno caer dentro de los rangos por eso todos los ejercicios que les he mencionado antes lo que pretenden es que ustedes caigan dentro del rango aquí estoy resumiendo algunos de los de los factores que pasaron si ustedes ven en el espesor de la formación mirador se tienen 96 metros de formación que el rango que se tenía era entre 30 y 70 los cálculos que se hicieron antes de perforar cuciana asumían los espesores que venían del forland de los llanos y se llevaban pero una sorpresa agradable fue que el espesor del mirador fue más más grande si vemos la porosidad esperábamos porosidades del 16% y se encontraron porosidades del 8% aunque el impacto de porosidad en estos tanques tan grandes no es tan impactante de todos modos es bastante bastante diferente y cuál es el problema con una porosidad de 8% que si hubiéramos encontrado aceite muy probablemente no fluye porque la roca es demasiado apretada sin embargo como es gas o aceite muy liviano si pudo fluir la saturación de hidrocarburos 92% se asumían saturaciones del 70% se tenían análogos principalmente en los en los llanos factor de recobro 20, 30, 40% son factores de recobro normales para aceite sin embargo en este caso como es gas como mucha de la producción es condensado que viene del gas tiene un factor de recobro del 60% entonces digamos que la sorpresa grata en este caso que balanceó el hecho de tener porosidades bajas fue el hecho de que estuviéramos en un aceite muy liviano o inclusive gas muy rico eso fue lo que hizo la diferencia para Kusian pero estos valores que quedamos por fuera del rango son los valores que uno debe hacer más estudios para poder predecir mejor en este diagrama pues el 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 si ustedes miran Kusiana el pozo Kusiana iba solamente por 23 millones digamos lo que se esperaba que podría tener Kusiana uno y un par de pozos más no toda la estructura sin embargo aquí lo que vemos nosotros es la sorpresa fue que no fue aceite sino todo fue gas y gas condensado Kusiana uno está en la cresta de la estructura es este este posito de acá perdón está en la cresta de la estructura y por eso solamente perforó la capa de gas después con los pozos de apraiza lo delineamiento pues se encontró el aceite ahora qué riesgo tenía asignado Kusiana Kusiana tenía riesgo de 1 en 9 si ustedes ven mencionaba yo que Roussana asociada y menciona que tres componentes es muy poquito y tiende uno a ser optimista los valores de la los riesgos que se veían más grandes era la roca generadora y la trampa con un 35% roca generadora porque estábamos ya en el pie de monte entonces se veía un riesgo un riesgo de timing entre la generación de hidrocarburos en la cordillera oriental y la edad de la trampa que se sabía que Kusiana era muy reciente y en el tema de la trampa Bipi había perforado en los llanos un pozo que es buena vista que fue un pull up es decir una estructura que la ve uno en sísmica en tiempo pero que cuando convierte una profundidad son solo efectos de velocidades de las rocas de arriba y por eso tenía un chance de éxito digamos del 35% para la fase de aceite todo el análisis que se hizo antes estaba asumiendo que íbamos a encontrar aceite porque era un 90% entonces es muy interesante cuando uno mira qué fue lo que se predijo antes de y qué fue lo que se encontró después entonces ese es el caso de Kusiana vamos ahora voy a pasar por estas estas gráficas no las voy a discutir por cuestión de tiempo o venga a ver muy rápidamente el mensaje importante cuando uno revisa el desempeño de las compañías uno lo primero que me revisa es el chance de éxito si uno dijo que en su portafolio el chance de éxito eran 5 prospectos con un 20% pues si encontró 1-1 pues está bien si encontró 4 campos pues como que el chance de éxito no estaba bien calibrado los volúmenes encontrados contra el rango pronosticado y los costos para el caso del chance de éxito en el pie de monte por ejemplo esta gráfica muestra todos los descubrimientos así como los pozos secos que se han perforado digamos en el área de pie de monte y las zonas geológicas llamo la atención que el chance de éxito de la industria es del orden de 20% para el caso de de Kion y de BP es del 60% es un chance de éxito muy alto entonces desde el punto de vista del chance de éxito si uno estuviera analizando Colombia y Zingar pues ahí hay como un problema porque ustedes decían que el chance de éxito de Cusiana iba a ser del 10% pero al final del día en todo el tren están teniendo un 60% el siguiente tema es los volúmenes esta gráfica es una 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 gráfica un 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 donde en el eje de las grafica uno cuál fue el valor que uno predijo entonces tomemos para el caso de Cusiana cuando Cusiana se perforó digamos como estructura se le asumía que podía tener algo entre 70 millones y 250 millones y vino a encontrar 600 millones entonces Cusiana y Cupiagua antes de perforar fuimos pesimistas y si miramos los últimos pozos que perforamos que es Mapalé y Payero fuimos demasiado optimistas los volúmenes encontrados en Mapalé y Payero fueron menores entonces esos análisis son 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 importantes hacer ya para terminar vamos a ver rápidamente los últimos tres puntos que 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 mencionaba yo y les voy a dejar un slide de temas económicos que es la charla de la próxima vez diferencias entre recursos prospectivos contingentes y reservas yo creo que ustedes lo tienen muy bien por las respuestas que recibí ya si quieren ir al detalle es necesario utilizar unas guías que se llaman de PRMS del 2018 donde está esta grafiquita que habla de esto corresponde a recursos prospectivos en la parte de abajo donde no se ha perforado ningún pozo y la recomendación actual es que se hable de P90 P50 acordémonos la grafiquita de el profit que le permite a uno calcular esos valores rápidamente en recursos contingentes o sea cuando ya uno tiene un campo o un campo con un pozo o con varios pozos pero que todavía no no tiene uno el aval para ponerlo a producir o faltan trabajos pues son recursos contingentes ahí se hablan de reservas 1C 2C y 3C perdón de recursos contingentes 1C 2C y 3C y finalmente nosotros tenemos las reservas donde se habla de 1P 2P y 3P entonces en esta gráfica de recursos prospectivos a reservas se incrementa el chance de comercialidad sobre el eje de la Y y en el eje de las X está uno trabajando es el rango de UCE de tu número otros nombres que son muy mencionados es recursos prospectivos prospect lead y play este lo vieron ustedes en una de las charlas recursos contingentes oiga tengo un pozo en el descubrimiento que hice pero no es viable tamaño es muy chiquito o el mejor definido es está pendiente por el desarrollo y en el caso de reservas están los que están justificados para desarrollo es decir la compañía puede mostrar papeles que dicen que vamos a desarrollar el campo o los que ya están en producción entonces esas esas dos digamos diagramitas pues son importantes y en las en las lecturas recomendadas pues está en detalle la información que pueden conseguir al respecto importancia marco regulatorio y normativo se los voy a enviar a manera de información vamos a hacer el último ejercicio ya son casi las las nueve pero les agradezco que me tengan un poquito de paciencia cuando uno integra probabilidad costo y beneficio habla lo que se llama de valor esperado el expected monetary value el valor monetario esperado y básicamente la la formulita lo que dice es si usted tiene una situación que tiene riesgo y no sabe cuál va a ser el outcome coja el chance de éxito multiplique por la ganancia que va a obtener coja el chance de fracaso y réste el chance de fracaso y multiplíquelo por el costo que va a tener si el 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 valor es positivo quiere decir que si usted tiene varias de estas oportunidades y su chance de éxito ha sido adecuado va a obtener a largo plazo ganancia si obtiene valor de negativo va a obtener pérdida entonces solamente para dejarlos listos vamos a hacer el último ejercicio donde la propuesta es vamos a jugar al cara y sello vamos a a jugar del orden de millones entonces para jugar al cara y sello vamos a tenemos que cazar dos millones de pesos colombianos si sale cara ustedes se llevan cinco millones pero si sale sello pues pierden los dos millones que pusieron para cazar tengan en cuenta que su capital ahorrado hasta la fecha es por ejemplo diez millones entonces las dos preguntas que quieran que se tengan ustedes qué pregunta le harían a la persona que le ofrece jugar y cuál es el expected monetary value demos tres minuticos a ver y me responden por el chat qué pregunta le haría a la persona que le propone ese juego y cuál es el expected monetary value de ese juego que le están proponiendo que le dan a verles les empiezo a dar valores la probabilidad de éxito como estamos lanzando una moneda en este caso es 50% y el mismo valor aplica el resto la probabilidad de fracaso es uno menos ese 50% entonces también es un 50% el costo el costo aquí son 2 millones que es lo que hay que cazar uno para poder jugar y lo que yo gano son si gano si sale cara me dan 5 millones pero como gané 3 como gané gasté 2 para jugar me quedan solamente 3 a ver aquí veo ok la pregunta que le harían es que si si juega hay alguien que le da le hablemos de 1.5 millones el espectro el espectro monetario value alguien más bueno vamos a mirar la respuesta luis felipe muchas gracias por la respuesta de 1.5 creo que en este caso de pronto un posible error es que en el rewar colocó 5 millones y de pronto le dio eso aquí le está dando 500 mil a la mayoría de gente esa es la respuesta aquí tenemos la respuesta el espectro monetario value es 500 mil dólares y yo la pregunta que le haría es oiga hermano ¿cuántas veces vamos a jugar aquí? porque yo tengo 10 millones ahorrado pero si solamente vamos a jugar una vez el diablo yo tengo 50% de chance de ganar pero 2 millones es bastante para mí si la persona me dice vamos a jugar 10 veces y vamos a usar la misma moneda y la moneda no está ¿cómo se dice? no está manipulada o sea que la moneda si es un chance de 50 por 50 yo tal vez con 10 veces digo oiga estadísticamente debo ganar yo aquí coloco que mínimo 4 veces ¿por qué coloco 4 veces? porque 4 veces es el chance de perder es 50% si yo cojo y juego 4 veces el chance de que las 4 veces pierda donde he arriesgado como cada juego son 2 millones he arriesgado 8 millones si yo juego 4 veces hay un 95% de que de que ganaré en algún momento entonces si la persona me dice va a jugar 2 veces pues voy a arriesgar 4 millones a un chance del 25% 1 y 4 no no pues yo personalmente no jugaría entonces vemos aquí que hay un tema de qué tan cómodo está usted en gastar el dinero y en estos temas de riesgo incertidumbre chance de éxito apuestas juega mucho el tema emocional y en muchos de los cursos de riesgo incertidumbre ese tema se ve porque uno no se puede sesgar uno tiene que pues ser matemático en este tipo de cosas y el segundo punto es que esta fórmula es una fórmula sencilla que se usa para perforar un pozo cuánto me vale el pozo 10 millones de dólares cuánto me puedo ganar 100 millones de dólares bueno 110 pero como 10 millones de dólares me costó el pozo la ganancia solo 100 millones y cuál es el chance de éxito eso ocurre me da una idea muy buena si entro yo y por eso la importancia de asignar un buen chance de éxito a la situación yo creo que por cuestión de tiempo vamos a dejar ahí en obligaciones de reportar a recursos para las personas de pronto que le toque realizar uno a la NH tiene que reportar en finales de marzo de cada año el año intermediatamente anterior están solicitando ya los recursos prospectivos si ustedes ven aquí están las componentes de la fórmula para calcular los volúmenes y ellos están pidiendo el min el más probable P10 perdón P90 P50 P10 la media la desviación estándar tipo de distribución que se utiliza y en el chance de éxito están pidiendo cuatro componentes entonces si uno en su organización utiliza cinco componentes tiene que ser consciente de que le va a tocar hacer un ajuste a esa parte el hecho de que la NH pida cuatro componentes no quiere decir que yo como compañía vaya a cambiar a cuatro componentes y yo me siento tranquilo con los cinco componentes yo eso lecturas recomendadas hay una serie de 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 libritos aquí análisis de riesgo y estadística esos cuatro libros que se muestra en la foto a la derecha son libros digamos entre comillas sencillos y le dan a uno un insight muy bueno de estos temas en el tema de recursos y reservas normatividad están unos documentos del 2009 de la SEC y el reporte del 2018 de SP y PRMS tener en cuenta ser consistentes en la organización con lo que se tiene y ser uno muy detallados y hasta ahí va mi charla mil y mil gracias por haberme escuchado todo este tiempo y pues no sé dependiendo del tiempo lo habrá preguntas o o dudas que tengan hola Ricardo buena noche con Santiago Santiago muy buenas noches muchísimas gracias de parte de la asociación todos nosotros la verdad pues personalmente a mí este tema me me atrapa bastante y nunca había visto un brochazo así creo que ha sido muy claro y y pues me ha dejado con ganas de mirar más acerca del tema así que le agradezco mucho parte mía parte de la asociación yo creería que si es posible dejar 5 o 10 minuticos para preguntas no sé si si tienen preguntas bueno pues por lo visto no hay no hay preguntas mencionan que el tema fue bastante claro agradecimientos y demás sería eso para cerrar muchísimas gracias Ricardo lo interrumpo Santiago es normal que en este tipo de tema digamos si la gente entendió muy seguramente ya mañana van a aparecer las dudas normales que suceden en este tema no se preocupen porque es un tema de estarlo uno leyendo y trabajando sí sí señor claramente eh Luis Felipe pregunta a ver aquí lo veo también algo de pozos espero a ver si lo logro ¿cómo evalúan los costos al perforar un pozo teniendo en cuenta que a veces por problemas operacionales se aumentan los costos es digamos esa pregunta es supremamente importante e interesante y a medida que ha pasado el tiempo se le ha empezado a dar muchísima más importancia a ese tema y más cuando los márgenes de ganancia cada vez son menores ¿no? entonces el tema de cómo se maneja el costo de un pozo exploratorio también es estadístico también se hacen no es un solo valor el que se asigna si uno utiliza una distribución y puede utilizar una distribución como la que genera uno por la gráfica PROBIT uno lo que llega y hace es en la rama de éxito asume tres escenarios oiga yo tengo que mi P10 mi P50 y mi P90 me puede dar reserva de 5 15 y 20 millones pero el pozo exploratorio que yo voy a hacer tiene que poderme explorar esos tres escenarios entonces el pozo voy a mirar que llamo yo contingencia y que llamo yo mitigación contingencia es si me sucede esto si yo sé que en el Piedemonte muy probablemente los pozos hay un chance que la roca me salga mala y que tenga que fracturar yo voy a incluir el costo de esa fractura dentro del costo del pozo exploratorio empieza uno a mirar qué costo le debe uno realmente asignar y se hace ya por accionarios son un accionario P10 P50 si uno fuera a perforar un pozo cerca a Cusiana al lado y diferente a lo que se hizo cuando se perforó Cusiana en el caso pequeño dice uno oiga lo pongo en blowdown entonces mi pozo exploratorio va a ser muy sencillito y mi desarrollo es muy sencillito tres pozos para un P50 le voy a meter inyección de gas y para un P90 o un número grande le voy a meter inyección de agua inyección de gas y por ende el pozo lo tengo que completar con cabezales que me permitan la inyección por ejemplo entonces empieza a volverse un poco más estadístico el tema y esa es la forma que han encontrado para poder manejarlo veo otra pregunta aquí de Juan Pablo el factor de manejo de comunidades ¿qué porcentaje afecta en el inversor en promedio o es considerado factor de riesgo? y ambas cosas Juan Pablo en este momento el tema de comunidades es un tema y cuando yo hablaba de que las compañías miran el riesgo los operativos ellos ese tema de comunidades lo manejan con ese tipo de herramientas que mostraba ya pero uno sí tiene que incluir el costo porque es un costo que hay que hacer hay una consulta popular que hacer ahí uno tiene que intervenir con las comunidades hay que asignar un presupuesto todos esos gastos que son oscuros oscuros perdón que pena más faltaba que era eso que son ocultos a simple vista es necesario considerarlos y el tema ya cuando uno pasa de exploración de cuencas a perforación de pozos tiene que involucrar otras personas en las en las conversaciones entonces si es necesario incluir el costo de ese tipo de temas y si es importante incluir veo aquí otra pregunta el factor de manejo se contemplan los mismos parámetros financieros para el abandono de un pozo digamos cuando uno está abandonando un pozo y miremos aquí que es un pozo exploratorio entonces muy diferente al abandono de un pozo que produce en un campo un pozo de desarrollo pero si es un pozo exploratorio uno tiene que incluir dentro del costo que va a utilizar para el caso de fracaso el costo de abandonarlo también mandarle sus tapones para aislarlos colocar la placa de cemento todos esos costos deben estar incluidos aquí en caso de éxito es muy probablemente ese pozo va a producir algo muy diferente que sucede en offshore es que los pozos exploratorios no se usan para producción porque los hacen de una forma tal que sean económicas entonces no se usan para exploración pero si es importante incluir esos costos también esos costos financieros dada la problemática actual con los bajos precios se han evaluado nuevas variables y nuevas medidas para poder enfrentar estos riesgos del mercado porque es más costoso para la producción de petróleo que seguir trabajando a pérdida absolutamente importante esta pregunta ¿qué está sucediendo en todas las compañías en este momento? como los presupuestos de exploración es capital de riesgo las compañías las primeras actividades que están cancelando son los proyectos exploratorios hacen un digamos si tenían pensado perforar con el presupuesto anual este año asumamos 10 pozos exploratorios y todos los análisis fueron hechos con unos precios de crudo de 40 dólares el barril y en este momento están a 10 y la compañía considera que a estos 10 dólares se va a mantener por los siguientes 3 años ya depende de cada compañía pues se van a cancelar muchos proyectos y se van a dejar solo aquellos que son importantes y ahí no viene solamente el hecho de que un pozo exploratorio pueda producir pérdidas sino que si abre un nuevo una nueva área de exploración pues la van a mantener en esa en esa en esa parte bajar precios en un mercado para pozos exploratorio en un mercado como Colombia pues es difícil porque las compañías que ofrecen servicios de taladros y todo ese tipo de cosas no son muchas es una situación muy interesante la que se vive donde empiezan a salir ideas de todas las personas venga a ver aquí los datos para reserva pasan por una especie de revisión o como llega a usar X o Y valores para esas variables digamos que los datos algo que sucede con las reservas la NH por ejemplo exige que las reservas estén certificadas por un auditor independiente entonces si usted tiene un campo con una reserva 1P como la más la reserva más probada mayor a 2 millones la NH le exige que usted las certifique con un auditor externo y el auditor externo va a venirle y usted le tiene que presentar porque cree cómo llegó a esa conclusión de reservas 1P si fue un cálculo volumétrico o ya tiene producciones y usa una y usa una declinación entonces usted lo tiene que documentar y se lo tiene que mostrar el auditor ahora el trabajo del auditor no es decir yo no creo que sean 3 millones de barriles sino 4 millones de barriles sino el auditor lo que dice es oiga no la compañía de en este caso Santiago la compañía de Santiago si siguió las normas de PRMS y si están de acuerdo a las reglas y estoy de acuerdo que si son reservas 1P y el valor puede ser más o menos tiene que casar en un 10% hay mucho trabajo más o menos en septiembre octubre que si uno tiene campos de más de 2 millones tiene que llamar al auditor y ese trabajo con ellos es bastante largo por decirlo por decirlo así ahora los valores X y Y usted si usó un cálculo volumétrico para esa reserva usted tiene que decirle al auditor mire use volumétrico mire en porosidad utilice este rango por X, Y y Z de ahí también que la documentación se vuelva muy importante creo que no hay más preguntas no sé Santiago algo algo más yo me comprometo a enviarle la presentación se la envío a Erika entiendo que grabamos este video también entonces lo vamos a hacer hay algunas partes algunas gráficas que voy a quitar de la presentación porque pues son datos de compañía y no es que la razón de la confidencialidad cuando le digan a ustedes que algo es confidencialidad algo es confidencial la pregunta de por qué es confidencial es muy importante la razón que estos temas pueden ser confidenciales es alguien se puede sentir incómodo de que haya mostrado cuánto dijimos que iba a ser acusiana antes y después porque puede que haya un riesgo de que se mencionaron valores diferentes en otra parte entonces voy a quitar de esa presentación alguno de los slides no les va a permitir usarlas como referencias en un futuro pero ahí lo van a tener como guía perfecto Ricardo yo creo que no hay ningún problema con eso reiterar el agradecimiento muchas gracias muy amable en verdad tiempo que pena bueno y para recordarles a todos los muchachos habilitamos el correo para hacer preguntas específicamente de los tres primeros talleres para que las personas que no lo hayan realizado lo realicen y lo guarden en sus respectivas carpetas estaremos revisando y mirando eso en el transcurso de la semana y la siguiente semana abriremos preguntas para las siguientes serían la de 4, 5 y 6 me preguntan acá que cualquier uy Ricardo si veo en un proyecto de exploración el P10 es inviable o viable eso eso depende Nicolás es una de las cosas que uno tiene que hacer uno toma y aquí pues el P10 es el valor más pequeño en la forma que usted se está preguntando uno tiene que hacer el análisis uno tiene que hacer el análisis si es económico con una proyección de precios de la vida del campo y tiene uno que mirar si va a ser económico o no entonces P10 corresponde a una distribución llamémoslo así de tipo de geología y luego se le mete el componente el componente el componente si es económico o no ¿qué se hace en estos casos? uno tiene dos opciones uno lo que puede hacer es si el P10 es no es económico uno redistribuye la distribución por ejemplo entonces dice uno oiga no es que si es un campo hasta un P20 y no va a ser económico yo lo que voy a hacer es que en caso de fracaso va a ser que el pozo me salga seco o que tenga reservas menores de 10 millones y lo mando digamos como el caso de fracaso en ese caso la distribución entonces ya del P10 no va a ser 10 millones sino que va a ser digamos 30 millones va a ser el P10 pero uno lo que ha hecho es que ese volumen lo ha pasado como caso de fracaso con palabras me siento un poquito incómodo respondiendo de una forma clara pero el mensaje importante es el P10 el hecho de que sea viable o inviable económicamente depende del modelo de los asunciones financieros que usted haya hecho vengo a ver el caso de Nicolás 5, 6 y 7 por qué 2 esas sí ya son preguntas como tal de los talleres ah ok ok perdón Ricardo y una última pregunta de mi parte ¿cómo se manejan esos recursos que en su principio se el pozo no es viable económicamente pero si tiene X cantidad de reservas pero para un tiempo futuro con la economía o como se maneje si se vuelve viable o sea se reporta desde el principio que tenía X reservas o únicamente al momento que se vaya a poner a producir en un futuro que ya se vuelve viable ok Santiago el término reservas implica que es económico ahora esa foto hay que tomarla a 31 de diciembre y voy a poner el caso de Rubiales Rubiales fue descubierto en un año y en este momento tenemos producción sin embargo creo que en los siguientes 10 años no era económico los crudos pesados en Colombia más la distancia en la que se descubrió Rubiales de las facilidades tanto de carreteras como de oleoductos no hacían viable Rubiales entonces para la compañía que tenía el pozo Rubiales 1 a 31 de diciembre y si tuviera que reportar lo empezaba a recortar como recurso contingente no viable no reserva se encontraron las formas de poderla producir entonces 5 años después la foto a 31 de diciembre de ese año ya pasaba a hacer reservas porque oiga si lo podemos producir ya encontramos la forma de mover este crudo pesado ya sabemos como vamos a traer aquí la nasta para mezclarlo y poderlo enviar dentro del tubo entonces depende la foto la foto al día de hoy por ejemplo pues no sé si con 20 dólares el barril y si Rubiales por barril el extraer lo vale 30 dólares pues está da pérdida esas ya no son reservas pasa a ser recurso contingente entonces esos valores el volumen como tal se mantiene la clasificación es la que varía a través del tiempo y el volumen puede cambiar si uno empieza a encontrar más o menos información ok muchísimas gracias Ricardo yo creo que ahora sí es la última y como iba mencionando para los compañeros del grupo nos veríamos el próximo martes y nada tener en cuenta pues los talleres de los que no hay pues obviamente no no hay necesidad de hacer nada y pues la idea es hacerlo cada tres entre comillas para que paulatinamente podamos resolver sus dudas específicamente de esos talleres y sea más fácil tanto para ustedes como para nosotros y pues ponernos al día pues creo que eso sería todo me despido muchas gracias por por su asistencia voy a entregar una una última pregunta de mi lado como como hacen las preguntas digamos las compilan ustedes y me la envían o yo puedo llamar directamente a la persona que hace la pregunta las preguntas en principio nosotros tenemos el correo del capítulo y al correo del capítulo pues llegan las diferentes preguntas ya esas preguntas las remitimos a pues en este caso a Ricardo y pues Ricardo nos dará respuestas de ella puede ser vía escrita o vía un audio o un video con una gráfica pues dependiendo lo que se necesite pero de todas formas pues tanto las personas están abiertas a consultar como al momento de nosotros tener alguna pregunta pues le iremos informando a Ricardo listo Santiago muchas gracias no a ustedes muchísimas gracias que tengan todos buena noche y buen fin de semana nuevamente gracias por su paciencia nos vemos